David Gala contra Goliat, sentencia histórica del tribunal de Luxemburgo. Los juzgados europeos decidieron ayer dar la razón a los ahorradores frente a los bancos en el tema de las cláusulas suelo. Una sentencia que tiene varias repercusiones. La primera que a partir de ahora cada vez que hay una sentencia contra los bancos por falta de transparencia en las cláusulas suelo no sólo tendrán que devolver lo cobrado de más hasta mayo de 2013 como ocurría hasta ahora, sino que tendrán que reintegrar todo desde la constitución de la hipoteca. Otra repercusión es un varapalo, es que supone un varapalo para la sentencia del tribunal supremo que se quedó muy corta. Además tiene consecuencias bastante importantes para la banca. La primera que va a suponer un coste de unos 4.000 millones de euros en las cuentas de 2016. Esto supone reducir el beneficio que se esperaba para la banca en un 25% y esto hará a su vez que se recorten dividendos y alguna entidad pueda entrar en pérdidas. Hay que ver ahora cómo se materializa la evolución del dinero.